Quiero que seas mío y aunque no seas yo mico Te veo en la esquina fumando porrito Quiero un pedacito de ese culo rico Está mejor conmigo que con ese tipo Sé que a vos te gusta cuando Te pones nerviosa cuando Ven y yo me mojo cuando Todas mis ganas son verano Mami toma un cacho, por ti cruzo el charco Desde que te vi he dejado a mi macho Me tienes sedienta como un borracho Si tú me lo pides mami yo me agacho Sabes que tú y este toto Cuando estoy contigo me sofoco Me enfoco, te toco Ay me lo dejaste roto Te vi moviéndolo en el party Yo sabía que mi culo era pa' ti Y es que yo soy la más mala de aquí Y tu mami eres la más sexy de aquí Tus uñas largas recantan en calo frío Quiero que pegue tu culo contra el mío Todas esas putas quieren ser tu esposa Pero tengo suerte, soy quien te lo roza Esta noche es divi conmigo, se osa Tomo pastichitas pa' ponerme a mami music La soy puta La jo a mi El área viejo de mi amor Te perdón de siempre Oye, que riquísimo